Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de FateExtra, a ver cual cual nos quedamos... Este... ¿Para este? Ok, parece que sí. Creado, ¿no? Ok, vamos a completar esta parte. ¿Por qué un esquí? Ok. Vamos a completar esta parte. ¿Por qué un esquí? Ok. Luego tenemos que ir por acá. ¿Para que hay un ítem? Ya conseguimos estar por queriendo. Parece que ya completamos el mapa, pero... Pero sí. A ver, hay algo más que hacer según la guía. Caminos ocultos. Ok, sí hay un camino oculto parece. A ver, está... Por arriba. Por aquí. Y por acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, adiós, adiós. Creo que está por aquí. Por aquí, por aquí. Y aquí hay algo. Alucinar, lo que sea. Ok, esta es la salida. A ver, vamos a... Ah, bueno. Con esto tenemos... Que sí, que sí. A ver. ¿Qué está esto? Sí. Ok. Posa completada. Pero todavía no tenemos el recado de Taiga. No sé, eres muy... Como... 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 Pacífica, pero no es la palabra. No que no... No quiso pelear mucho contra estos tipos. Pero, ¿de qué hablas Archer? Si los masacramos al iniciar el juego como 10 veces. Ok, nos suelta 100% del piso, eso es bueno. Archer. A ver, ¿qué nos platica este juego de... ¿No? De... De Arquid. Ya que tengamos toda... Toda la información. Hay que ver. Ah, ok. Esto es un sueño. A ver, ¿qué nos dice? Entonces, de repente estoy soñando. Estoy... Siento que estoy viendo uno de esos... Vídeos. Está por el internet. Ah... Es lo que vi... O lo que también soñé. Después de los preliminares de la... De la guerra. Debe ser... Una escena del pasado que no recuerdo. Parece que están mis genes. Ahí... Ahí guardado. Un trauma que no puedo borrar de mis recuerdos. Y se escucha una voz lamentándose. Dice, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Eh... No sé qué es llegar. No, nada. Dice, ¿por qué tengo que llegar por algo que... Desprecio? Despais. No, despais. Dice, ¿por qué tengo que la ventana por algo que elegí querer? En medio de la miseria veo mucha gente muriendo. Bueno, en medio del caos veo mucha gente muriendo en miseria. Dice, ¿por qué? No. No. Borran. Se movió hasta esta escena. Dice, esta es la respuesta por la insanidad. Y si no hay ninguna. Yo tengo que crear alguna a través de mi fuerza de voluntad. No necesito memorias. Dice, tampoco necesito un pasado. Nomás debo de quedarme o seguir peleando. Escucho una voz distante que me está despertando. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Dice, te dormiste en clases, Hakuro. Si mis ojos se abren, entonces recuerdo fragmentos del sueño. Dice, ese sueño... No recuerdo nada de eso. Pero estoy seguro de que era un sueño en mi pasado. De eso no tengo duda. Dice, no importa cuánto lo intenten, no recuerdo de esto. Nada más. No puedo hacer nada sobre ello. Simplemente lo dejo por el momento hasta que recuerde algo. Ok. A ver, ¿qué dice la superguía? A ver, a ver, el día 2 vamos con Rani. De hecho, el día 2 no hay nada que hacer. Primero vamos con Rey, luego Rani y luego podemos ir a la arena. Y va a haber un monstruo raro, eh. Un Nephilim. Ok, dice que es más fuerte. Ok, ya tenemos algo que hacer hoy. Ya tenemos algo que hacer. ¿A qué decir? ¿Qué dijo? No, no leí. Ok, lo de Rin. Ok, tenemos que ir a ver a Rin por la cosa que nos dio. Sí encontramos. El fragmento del pasado sí lo encontramos, ¿no? Era eso el sueño. A ver, vamos a ver pues con Rin. Buenas. ¿Encontraste alguna anomalía? Sí. Lo encontré, colecté data y me dio dolor de cabeza. Me pregunto por qué. Dice, solo dolor de cabeza. Dice, ya veo. No, no. Tengo que ir a la derecha a la derecha a la derecha. ¿Creí que vas a sufrir algo más? Pero parece que no. el pendiente que te di absorbe magia residual, dice sin embargo, bueno para hacer una acción acceder a esas distorsiones pone mucho estrés en el cerebro, estrés en el cerebro dice si el feedback sería suficiente para matarme, me da un escalofrío, esto fue una trampa dice, puse mi confianza en estas locas, dice eso no puede ser verdad dice yo accedí a estas distorsiones ayer y sigo vivo, entonces qué significa esto, me estaba tratando de hacer una broma dice esto lo prueban, tú no eres un mago, pero puede ser que tampoco seas humano, dice que Nani dijo lo que dijo, que dijo, lo que creo que dijo, dice tú no eres humano, o tu cerebro está bobo, o no tiene cerebro dice no estoy segura tal vez tú seas algo, algo como la chica homúnculo son anomalías realmente no recuerdas cómo llegaste aquí es un sueño dice más o menos simplemente un sueño, pero nada, nada concreto, dice un sueño, en un mundo virtual, dice en teoría no hay diferencia entre un lugar, entre este lugar y un sueño, la persona te mueres aquí sí amiga como un sueño dentro de un sueño como un sueño dentro de un sueño, eres un misterio, un enigma entonces esto lo que dice, dice no soy un mago yo tampoco soy humano qué raro, no? qué raro, no? y ahora tenemos que ir a ver a Rani Taigan, no, no estoy Taigan, habla Taigan vamos con Rani pues buenas ok, vamos a ver a Rani, está en su cama, se despierta, sus ojos siguen en blanco parece que me está viendo dice, disfrutas ver un juguete roto, una herramienta rota dice, herramienta, por qué te dices así? ah, estás loca dice, Rani continúa dice, soy una herramienta existo para conseguir el santuverial solo digo para darle el santuverial a mi profesor y ahora he fallado, así que soy una herramienta rota debo desintegrarme al polvo y regresar al ciclo no estás loca está diciendo puras tonterías, es lo que dice en el resumen aquí dice, solo quiero saber una cosa, este profesor ah, profesor O'Hareen realmente creyó a una persona solo para el santuverial eso significa que su existencia nunca fue suya dice, mi profesor mi profesor ha hecho todo por mí me trajo a este mundo, me quiso y me enseñó mi profesor quería el santuverial, así que se lo voy a conceder entonces ese sería su deseo, el de Rani ya pone su vida en juego por el profesor me molesta un poco escuchar esto, pero el profesor tal vez no sea malo, malo las palabras del profesor son absolutas y pues no es de tu incumbencia ok, ok, ok yo nada más quería pelear con Arquid pero de paso pues te salvé, pero si ya no quieres jugar está bien Fuyukaides es la de, la de Karano Kyokai no, Kyokai no Karata, siempre confundo los nombres Karano Kyokai es la de, esta es la de Chiki, no? ok, voy a venir mañana y ajá Sakura, tienes que abrir un morado, así que también es un homúnculo, no? hey Sakura, Sakura has algo inútil Sakura, vamos Sakura no estás inútil Sakura, vámonos a ver, que más, que más, que más dice la guía estamos en el día, nada importante no hay pláticas con Archer, en serio no ok, pues vamos a ver si está Taiga, pero según la guía no está Taiga si no podemos ir a la arena y ya Taiga no no hay Taiga, vamos a la arena a pelear contra ese Mifilius a ver que tal está tan poderoso es más poderoso, un enemigo chetado que no se debería de estar o Archer Reversión Cac, Archer Reversión Kirito vamos a jugarle pues van a decir algo, no? no, por eso donde según está esta porquería ahora vamos a buscar al enemigo bueno con esta enemigo ò tal vez por acá Nifilín Nifilín ¿Dónde estás Nifilín? tal vez creo que está en la zona de la zona oculta a ver Nifilín no estaría Nifilín ok, quieres pelear cubo inútil yare yare agarra Nifilín aquí está Nifilín Nifilín vengo a patearte perdón por ti pero no te voy a dejar atacar 13.000 de vida quito 3.000 igual Dios, 4.000 amigo 1.21 skill points de anime que ya nos podemos ir supongo hay que avanzar un poquito más con la historia otro día menos perfecto igual nada pasó ah no a ver ¿cuánto tiempo íbamos? a ver si todavía queda tiempo a ver qué sigue en esto día 3 evento recordando el pasado a ver he estado ocupado con Rhin dice not good dice you don't look good ¿qué te pasa? no te ves bien a war points ok llega este loco te escuché a ti y a la chica ayer a Rhin la escuchó la conversación dice por eso tal vez tú también me das una vibra diferente a los demás masters dice estás preocupado por eso dice sí sí exacto ok a ver mucha gente no se conoce realmente dice dice el poder me cae me cae dice no puedes aceptar no conocer esa parte de tu identidad hacerlo parte de mi identidad dice ¿qué? ¿qué dice? entonces buen día el leo se va ¿pero qué? Gawain se queda Gawain ya estuvo deja de salir en eventos como meme su cervant se queda viendo y se va sus ojos decían como te dieron un buen consejo no lo desperdicies mira Gawain tú en extelar tú en extelar vas a ser mi cervant lo que leo me dijo está dominando mis pensamientos es lo que puedo hacer ahora mismo y ahorita mismo y ahorita mismo soy un master en la guerra del santo grial ya que no tengo ninguna ya que es la única pista que tengo de mi identidad debería hacer lo posible para tratar de entenderlo a ver si me comparo con otros masters se encuentre algo a ver con Alice me acuerdo de Alice lo que aprendí de ella ella era una víctima inocente de todo esto un cyber ghost una perdida pobre niña pequeña niña que no pudo ir a casa y solo quería jugar desearía haber podido hablar con ella más no voy a arrepentir no haberlo hecho aún sin mis memorias debería de haberla conocido mejor y si tú eres como yo es lo que dijo la Alice no recuerdo pero es muy tarde para hacer algo ahora ella se fue y su sangre va a estar para siempre en mis manos toda pista de esto se derritió como un copo de nieve en la palma de mi mano me pregunto tal vez no pueda encontrar nada más dice no te preocupes 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 pero dice que no te preocupes por cosas innecesarias es tu memoria ¿podrías llenarla de alguna forma o preguntarle alguien que te ayude en la maga en la Rani dice vayamos a ver a Rani aunque si parece que habla de Rani a ver que dice entonces hay evento con Rani la enfermería está baja no a Taiga al fin Taiga algo urgente urgente y es el que tercer día dice tú eres mi héroe ajá ¿quién? va a cocinar un feast necesita algo pero ajá hay algo en la arena que puede ser que solo va a estar ok 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 a ver pero vamos con Rani a ver qué nos dice ok llegamos con Rani cuando está está como siempre dice dice viniste otra vez me acuerdo que cuando jugaba con Rin siempre vamos con Rin porque es Rin la waifu pero aquí es como que entonces vamos a ver qué dice yo no tengo nada que decir por favor vete ok adiós ok le cuento lo que me pasó lo que dijo Rin ajá escucha atentamente Rani al menos sabe quién es ajá ajá Rani responde gentilmente dice mi profesor es mi todo es mi progenitor y mi maestro le pregunto un poco más pero parece que a ver qué dice dice yo era simplemente la herramienta de mi profesor pero mi profesor me creo como un ser humano me voy a dar una crión ya que no fui creada con mucho mucho cocoro muchas emociones simplemente llevo el tesoro en profesor dice así somos lo mismo somos como se dice recipientes vacíos dice lo mismo a qué se refiere dice algo cruel ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? dice creé una hipótesis puede que tú no tengas un cuerpo ah caramba ok como que no tengo cuerpo dice estas cosas que no tienen efecto en tu cerebro ajá dice sufrías algún daño si tuvieras cuerpo no hay ninguna excepción pero con esa evidencia solo hay una conclusión solo un cuerpo que pues no existe pues no puede ser dañado si no hay cuerpo pues como lo dañas como lo dañas puede que tú solo seas unos y ceros o sea pura data es pura data ¿qué? ¿qué? un digimon o sea no me malentiendas que yo diga que no tengas un cuerpo no significa que sea verdad ¿cómo? 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 puede que estés desconectado de yo ok ok parece que algo pasó y ya parece que el link con tu cuerpo fue cortado después o antes de las preliminares es por eso que no recuerdas nada ok ya entendí si eso sí debo de reparar la conexión rota dice puede ser muy problemático para mí así que permíteme ayudarte dice me va a ayudar ok es lo mejor que he escuchado en este torneo aburrido entonces estamos en el mismo barco ¿no? voy a encontrar tu cuerpo en la tierra dice dice ok que alivio esto 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 es bueno si esto es verdad voy a poder luchar con orgullo Rani sonríe un poco dice somos lo mismo ya estoy agarrando cariño dice ya me acordé dice recordar que Rani sonríe y a ver que dice está asustada de que ajá si perdona mi comportamiento mal mal sociable inasociable podemos hablar mañana te digo que sí ok es una promesa mañana ok 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 sí mañana algo más algo más ¿cuánto tiempo llevamos? ok a ver ¿qué más se puede hacer? Taiga ya subo Taiga conversación con Rani a ver creo que hay un pequeño evento vamos a hacer un evento final antes de acabar el video con este rogadicto ok aquí está el evento ok aquí aparece este gato voy a pelear ¿quieres que te vuelva vuelva a golpear? me digo dice estás dando tú todo está hablando de los chakras cosas raras dice entrena más vas a hacer un sacrificio digno para mi Dios dice como siempre sigue diciendo puras tonterías dice ¿cuál es tu un motivo? mi único deseo es bañar el mundo con la luz de mi Dios ok está loco dice queda ridículo como sea ¿cómo? dice oh mi señor guía a esta joven alma con la luz de tu ojo demoníaco ojo demoníaco un ojo místico tal vez un gato dice esa porquería se ríe y se va problemático como su motivo un fanatismo un fanatismo insano dice me pregunto si yo también tuve algún motivo tan potente antes de perder la memoria dice no escuchaste lo que dijo de su Dios ojo demoníaco ok conociendo a gato no hay nada raro con eso pero bueno gente creo que hasta aquí vamos a dejar la verra grabar en aquí pero bueno si les diría les gustó un like comenten que les pareció y dejen mis redes sociales en la descripción compártelo y suscríbete nos vemos